Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey De los barrios el más querido, por ser el más reinero sin señor Tierra de donde yo soy Es por eso que soy norteño, de esa tierra del sueño que se llama Nuevo León Tierra isla que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor Desde el cerro de la silla, diviso el panorama cuando empieza anochecer Es mi tierra linda sultana y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Monterrey Bonita En sus campos hay naranjales, cubiertos de maizales, con sus espigas en flor En sus valles los mezquitales, corrian caminos reales, sí señor Bañados por el sol En mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro, Nuevo León Y ese suelo tan bendecido, por todo muy querido, sí señor Verdad de Dios que sí Verdad de Dios que sí Desde el cerro de la silla, diviso el panorama cuando empieza anochecer De mi tierra linda sultana y que lleva por nombre, sí señor Ciudad de Monterrey Bonita Bonita mi tierra, bonita mi gente, bonita toda nuestra república